Buenas tardes, aún no se han reglamentado los decretos elaborados por el gobierno para afrontar la emergencia social en salud. Mientras tanto, usted puede enterarse de los derechos que tiene en caso de que llegue a enfermarse. Si usted está enfermo, está en todo su derecho a elegir a su médico dentro de la lista que está disponible en su EPS. También puede elegir la clínica o institución en donde se quiere realizar algún examen o procedimiento ordenado por su médico dentro de ese listado de los que tienen contrato con su EPS, así que pregunte por el listado. Usted tiene derecho también a que su médico le dé toda la información que usted necesite respecto de su condición de salud y de la enfermedad que padece. Su médico debe explicarle claramente cuáles son los procedimientos opcionales y cuáles son los riesgos que tiene cada uno de ellos y tiene obligación de hacerlo. Escuche bien las veces que usted lo crea necesario hasta que queden claras todas sus dudas. Después de que él le explique cuál es el procedimiento que le van a realizar, usted puede negarse a recibirlo si no está de acuerdo, si considera que el tratamiento tiene muchos riesgos que usted no desea correr o si sus creencias religiosas así se lo dictan. Si usted no puede tomar esa decisión porque no está en condiciones de hacerlo debido a su enfermedad o porque es menor de edad, su familia puede decidirlo por usted. Pero eso sí, sea que usted o su familia autoricen o rechacen un tratamiento médico, ustedes deberán firmar un documento en donde esto quede por escrito. Tiene derecho también a recibir un tratamiento digno, no importa cuáles sean sus creencias o sus costumbres, a conocer su historia clínica, a que los médicos no se la muestren a otras personas o a que la muestren si usted lo autoriza, a que se le preste la mejor atención posible y se respete su decisión de abandonar un procedimiento si usted lo desea, a que si usted tiene una urgencia reciba la atención oportuna y adecuada sin que se le pida un pago por anticipado, a recibir apoyo psicológico o espiritual de los especialistas de su EPS si así lo requiere y también tiene derecho a que se le respete su voluntad de seguir con el proceso natural de su enfermedad si está en su fase terminal y si usted así lo desea. Porque tiene derecho a estar bien informado en Noticias Caracol. Le contamos a qué tiene derecho y quién debe darle la información que necesita. Hasta pronto.